Hola, soy Deeper, artista de Collage Tunjano, y hoy les voy a dar 5 tips para que hagan su collage. El primer consejo que les doy es escoger el material con el que van a recortar. Si no tienen muchos recursos, lo primero que encuentran es lo que hay en la casa, y si ya les gustan ciertos elementos, lo mejor es que vayan guardándolos. En este caso, yo siempre elijo revistas viejas y cómics viejos. Siempre las revisteo de atrás para adelante, para no tener la necesidad de leerlas o sentir que las estoy leyendo. Cuando estoy buscando imágenes, no siempre tengo una intención, no siempre sé que voy a recortar. Muchas veces la imagen me llama y así voy cuadrando la idea que tengo en la mente. Les aconsejo que cuando elijan una imagen, revisen la parte de atrás, porque casi siempre hay mejores recursos en la parte de atrás que la imagen que escogimos. El segundo paso es recortar. Una vez que elijan una imagen y tengan claro qué van a hacer con ella, la recortamos. Lo que les aconsejo es aislarla del resto de la imagen. Entonces, yo en este caso uso tijeras y un exacto para hacer todos mis recortes. Lo primero que hago es sacar esta imagen de los demás, obviamente teniendo en cuenta que lo de atrás no se me va a afectar. No importa que quede burdo, no importa que no quede perfecto, porque la idea es poder tener la imagen aislada para poderla trabajar mejor. Recuerden que al recortar, la expresividad se encuentra en esto. Es diferente si lo encuentro en un recorte perfectamente recortado, rasgado o solamente sacado de la revista como lo vemos acá. Si quisiera recortar esta imagen, trato siempre de hacer o pensar en imágenes o en figuras geométricas. Hacer un solo recorte en un solo pulso hasta donde se pueda e ir aislando. Entonces, en este caso ya voy sacando aquí esta imagen. Y a medida que voy viendo qué tanto detalle le puedo dar, también me va dando un mensaje. No es lo mismo que tenga este recorte igual de pulido. Así quisiera empezarlo a rasgar. Muchas veces uno al terminar de recortar se da cuenta que no va a usar ese recurso. Y el tiempo que ya le invertiste al recorte no debe ser perdido. Es por eso que les aconsejo tener un sobre de recortes donde tengan la mayoría de elementos que no hayan usado. En este caso aquí yo tengo un montón de recortes que he escogido y que no he usado antes. Pero sé que en algún momento me van a llamar o que los voy a usar. Pueden ser recortes de imágenes o texturas como en este caso este recibo viejo del banco que ya ni existe. Comics, rostros y a la final texturas. Y ya con esto puedo componer un collage. Una vez elegido el fondo en donde van a trabajar y los recortes que tienen, van a reconocer cuál es su imagen principal. Esta imagen va a ser la primera que vamos a poner y sobre ella va a girar el resto de la composición. En este caso lo que quiero decir es que va a haber un protagonista y unos detalles que lo acompañan. Ahí vamos viendo a través del error y la prueba y el ensayo qué es lo mejor que le va quedando y qué es lo que llama la atención al ojo. Para que puedan entender como espectadores el mensaje que quieres transmitir a través de tu collage. Una vez tengan su composición lista para ser escaneada, lo que les recomiendo es que la peguen a la pared si no tienen escáner y puedan tomarle una foto. Tienen que tener en cuenta la luz, el ángulo en el que están tomando la foto y después de eso ya con esa imagen a través de la misma aplicación de la foto o alguna de más que uno pueda descargar, cuadrar el color y la luz que uno quiere para que ya la pieza esté lista para digital. Estos fueron mis 5 tips para crear collage. Recuerden que no hay excusa para crear arte desde sus casas. Cualquier material y sustrato es útil para crear piezas como esta. Un saludo. ¡Gracias!